Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. En el día de hoy te voy a platicar de la telenovela Tu vida es mi vida en su siguiente capítulo. Esta ha sido su semana de estreno y déjame decirte que esta telenovela nos está atrapando con su gran melodrama. Este melodrama está muy bueno. En el siguiente capítulo de esta telenovela Tu vida es mi vida, vamos a ver cómo Lorenzo se encuentra a Isabela en la calle. Tenían bastante tiempo que no se veían a la cara. Lorenzo la confronta y le hace una pregunta que da en el clavo. Le dice que es algo que ella tenía que decirle desde hace mucho tiempo y pues no se lo dijo. Con esto Isabela se siente asustada. La cosa está que Julieta en su lecho de muerte le dice a Lorenzo que Isabela tenía algo muy importante que decirle. Esta cosa importante es que Lorenzo e Isabela tuvieron una aventura y producto de esto nace Rafa. O sea que Rafa es hijo de Lorenzo. Natalia y Rolando están hablando de Paula. Natalia buscó información donde Paula se estaba atendiendo para ver qué era lo que Paula tenía. Así que Natalia da con la verdad que Paula está enferma y que le queda poco tiempo de vida. Con esto Natalia y Rolando pueden aprovecharse de la empresa robar todo lo que quieran porque a total no habrá una persona encargada de darse cuenta de todo esto mientras están poniendo su atención en Paula y en su enfermedad. Rolando va a hablar con Paula y le pregunta cuál es la enfermedad que ella tiene. Paula no sabe cómo Rolando se dio cuenta pero ella presume que Rolando es una persona que se fija mucho y que lo más probable está cuidando de su salud y de su bienestar pero se está equivocando. Rolando obtuvo esta información y no fue de la mejor manera posible. Rafael estará hablando con su amigo en el taller y le comenta que su hermano Pepe se ha dejado de Malena pero como ya sabemos las cosas se han extendido porque Lucía está enterado que su tío y su mamá son amantes o sea que le están viendo la cara a su papá Pepe pero mientras tanto Pepe tiene una discusión con Paula pero él no sabe que Paula está a punto de perder la vida.